Las guacamayas, Michoacán, la empresa ferrocarrilera Kansas City, Souter de México puso en marcha un operativo para recuperar la carga varada que se mantuvo durante una semana en la sierra michoacana y con ello llevarla por la vía más próxima a su destino. Tras 27 días del bloqueo en las vías del tren por los maestros de la CNT en el tramo Calchón Chiri luego de que la semana pasada quedó liberado el paso del tren en el resto de la geografía michoacana, el ferrocarril salió en tres corridas del puerto Lázaro Cárdenas con 1500 contenedores, sin embargo, la sección IX integrada por los maestros de educación indígena no aceptan retirarse de las vías del tren. Según el LVI, Pleno Estatal, máximo órgano de determinación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Concesión 18, acordaron liberar el paso del tren y se deslindaron de cualquier grupo subversivo. No obstante, la sección IX indígena persiste con el bloqueo desde hace 27 días y anuncia para el lunes valorar en asamblea si se levantan o no en el tramo Calchón Chin, lo cual ha motivado que la ferrocarrilera redireccione la logística para cumplir con la entrega de su carga.